Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. La verdad es que mientras esperábamos con Daniel pensábamos ¿qué sería de nosotros sin las canciones? Sin las melodías, sin los himnos, sin las letras, sin los coros que han acompañado cada momento de nuestra vida y además coordinan perfectamente con nuestras emociones, nuestras sensaciones y nuestra historia. Las canciones son como pequeños relatos que nos ayudan a expresar cosas que las palabras no son suficientes para expresar. Si uno no lo puede decir con palabras, lo dice cantando. Así es, sabemos harto de eso, ¿cierto? Somos buenos para cantar. Yo creo, sí, cantamos. Y ahora llegó el momento más importante. Los nominados a la canción del año son... Adiós. Canción del año. Locura. Ya no se trata de ti. El beso. Not steady. Hacia el fondo. Redoble. ¡Qué nervio, qué nervio! Aquí no llegó el sobre. ¿Usted lo abre? Por supuesto que sí, usted lo lee. Y... Y... La... Ganadora. Esto estoy en la... Esa es la presbicie. Dale nomás. El trombonazo. Ajá. Y la canción ganadora es... En inglés... Not steady de Paloma Mami. Un fuerte aplauso para Paloma Mami. Desgraciadamente, ella no pudo asistir, pero quiso compartir esta noche tan importante con todos ustedes y dejó este video. Canción del año. Paloma Mami. No steady. Nacida en Nueva York, pero de padres chilenos, Paloma Castillo, más conocida como Paloma Mami, es un fenómeno de la música urbana a nivel mundial. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se registró? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo ya? ¿Cómo te hagas un video, no? ¿Cómo te hagas un video, no? ¿Cómo te hagas un video? ¿Cómo te hagas un video? ¿Cómo te hagas un video? ¿Qué hagas un video? ¿El video? ¡Hola, Premios Pulsar! ¿Cómo están? Lamento mucho no estar ahí, pero quiero agradecerles por este reconocimiento y por haber elegido Not Study como la mejor canción del año. Así que muchas, muchas gracias. Estoy muy feliz, muy agradecida. decía y quiero decir muchas gracias a mis fans en especial los amo demasiado mucho 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 de un beso gigante fuerte aplauso para ella y daniel nos acompaña acá lorena para buscar y parte del staff de paloma mami nos va a decir las palabras muchas gracias hola buenas noches paloma les da la gracia a todos nosotros como equipo y en representación estamos muy felices y sobre todo para nosotros hay un gesto muy loable en este premio que es recibirlo por primera vez en chile o sea creo que eso es súper importante de tener el primer reconocimiento para paloma en su corta carrera y que sea en chile así que verdad estamos súper felices muy contentas y muchas muchas gracias por todo el apoyo a los fans a las mujeres y en especial a la comunidad l gbt así que muchas muchas gracias por el apoyo gracias muchísimas gracias felicitaciones gracias daniel que tengan una linda noche